Hemos estado haciendo boulder que para la gente que no sepa lo que es, es una modalidad escalada que no se hace con cuerda ni con equipaciones en la vía, solo son vías cortas de 3-4 metros como mucho y se lleva una colchoneta que se llama Craspat, que es para las caídas. Pues esta mañana hemos ido a lo que es el campo a escalar en los bloques, hemos ido unas 80 personas al final, que al final se apuntaban a la gente que yo pensaba y hemos hecho una tarjeta para que la gente compitiera, se apuntara a las líneas de escalada que iban haciendo y hemos pasado todo el día pues ahí un poco en comunidad escalando todos juntos. Los referentes son al Barracil y ahora es al Cañiz, o sea que te vengan, me decía que han venido dos alemanes, dos norteamericanos, dos italianos creo, bueno es increíble, para mí es alucinante el tema de la piedra en este pueblo, muy bien. Todo lo que sean actividades deportivas, yo de parte del Ayuntamiento como concejal de deportes, sin ningún tipo de problema, todo para adelante y apoyar todo lo que se quiera. Ahora vamos a hacer la final y a ver quién gana, supongo que habrá ambientación y ya lo veréis. Prácticamente lo hemos organizado en un mes y la verdad que ha sido mucho trabajo, muchas horas, mucho esfuerzo, pero yo creo que vale la pena porque al final es una imagen que damos también a toda el Cañiz, que sepan lo que es el boulder y sepan pues luego lo que hacemos. Pues conocemos a los chicos que lo organizan porque organizamos también en Jaca varias cosas y la última fue una street boulder y se subieron y dijimos pues tenemos que devolvérselo y aquí estamos. Muy bien, muy bien, súper bien los bloques, pero bueno llevábamos críos y esto y entonces ya te limita un poco, pero muy bien todo el día, que ya me dijeron que hace mucho calor, pero muy bien, súper bien, encantados. Yo también escalo mucho por diferentes partes de España y cuando vengo aquí yo creo que es el ambiente que hay y cuando vienes aquí al pueblo yo creo que transmite algo que la gente, viene gente de Madrid, viene gente de Cataluña, viene gente de Andalucía también y a todo mundo les encanta. Empecé escalando en el rockódromo de Castelcerás, luego también entrenaba aquí en Alcañiz que hay un mini rockódromo en el polideportivo, luego me hicieron uno en Torrebelilla. Más grande que el de Alcañiz. Y a partir de ahí, bueno, entrenando con el centro de tenificación de Aragón y ahora estoy en Rubí escalando ahí, en un rockódromo. Lo bueno de la escalada es que es un deporte que une mucho, o sea, no hay tanta competitividad como, como por ejemplo el fútbol, que hay más rivalidad en quién gana un puesto o quién no gana ese puesto. Y yo creo que al final en la escalada, si estás probando un bloque, o sea, un trayecto, por así decirlo, lo que mola es que los demás no quieren que te caiga, sino que todo el mundo quiere que llegues al top. Todo es unión, todos te animan, tíos quieren que ganes, digamos, que consigas lograr el bloque o la vía o lo que sea, entonces, todo de animación. ¡Gracias!